Les damos la cordial bienvenida al sorteo número 4667 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Iconte. Todos atentos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 1-0-5-5 de la serie 87. Repito, el número ganador de esta noche es el 1-0-5-7. 5-0-5 de la serie 87. ¡Felicitaciones!